You're amazing, you stole my heart, you're amazing Quiero tocarte, acariciarte, eres mi calor, mi ilusión, dejan de amarte Quiero ser tuya, por siempre tuya, contigo yo me iría hasta para la luna Tienes la luz que ilumina mi corazón, cada toque es to my heart Boy, I can't deny that you are the one Por ti es todo mi amor, you're amazing You stole my heart, you're amazing Por ti es todo mi amor, you're amazing You stole my heart, you're amazing El aire que despiro, la luz de mi camino El sol, mi calor, cuando tengo frío Eres la luz que ilumina mi alma Y en mi corazón, cada toque es to my heart Y en mi corazón, cada toque es tome Y en mi corazón, cada toque es tome Con ti es todo mi amor, yo me iría hasta para la luna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!